El churches la caga en su último vídeo. El churches es en retrasado. Sí, bueno, hola chavales, ¿cómo estáis? Aquí está Tito Church, hoy tenemos un vídeo súper, súper top. Y es que resulta que tras la cagada en el vídeo de ayer, donde una parte del vídeo un minuto se quedó en negro... Vale, poder de traje activado. ¡Oh, hostia, ese era el poder de traje! ¡Vaya fail, loco! Pues hoy os quería compensar como es debido. Hoy vamos a conseguir en Spider-Man el mejor traje, el que más me habéis pedido, que cuesta muchísimo conseguirlo porque tengo que pasarme gran parte del juego. Se trata del Iron Spider, es decir, el de la película de Avengers Infinity War. Quiero 30.000 likeazos por esto, porque he estado sin dormir esta noche por pasarme la historia para llegar a ese traje. Y hoy lo vamos a conseguir. Así que lo he dicho, 30.000 likes, suscribirse y aquí tengo el dichoso traje de Spider-Man negativo. Es decir, el blanco y negro que, bueno, que os conseguimos en el vídeo anterior. Y hoy quería, pues bueno, quería hacer cositas. Para empezar os voy a enseñar lo que es el traje que vamos a conseguir hoy. Ya muchos de vosotros lo conocéis, ¿vale? Pero ahí está, el traje Iron Spider. Es decir, el que le hace Tony Stark para luchar contra Thanos en la última película. Y diréis, ¿falta algo, no? Los brazos, pues sí, también tiene brazos este traje. Que, bueno, es el poder de traje. Cuando activemos el poder de traje, básicamente lo que hará es activar unas patas extra y podremos usarlas. O sea, tengo un hype increíble. Así que antes, chavales, voy a ir con este traje negativo y nos vamos a ir a aquí, ¿vale? O sea, ahora mismo, en este momento de la historia, yo no voy a contar spoilers ni nada de Spider-Man porque a mí no me gusta que me lo hagan, entonces yo no voy a hacer ningún spoiler. Pero estos son como misiones secundarias. Esto es un campo de prisioneros que vamos a ir a liberar. Ahora mismo, como veis, la ciudad pues está un poco en el caos, ¿vale? Han pasado cosas bastante fuertes y... pero bueno, vamos a hacer lo del campo de prisionero para enseñaros este traje que no pude el día anterior y así poder conseguir fichas para conseguir el traje de Iron Spider. Que tengo unas ganas de probarlo increíbles. Vale, chicos, estamos aquí ya, ¿vale? Estamos aquí casi ya, así que voy a subir por aquí. El campo de prisioneros está aquí. Parece que unos presos, ¿vale? Que han escapado de la cárcel, pues se han atrincherado aquí secuestrando a personas, ¿vale? Así que yo con mi traje negativo y para conseguir la ficha, para conseguir el Iron Spider, me voy a poner por aquí, ¿vale? Es justo aquí, ¿vale? Me llama Yuri, que es la policía. Se ha agenciado un montón de armas de las gordas. Hmm, armas de las gordas. Lo único que necesitamos es un tiroteo masivo en un barrio residencial. ¿Puedes ocuparte de ello de forma discreta? ¿De forma discreta? O sea, sigilo. Puedo evitar un tiroteo, aunque seguro que lo pringo todo de telarañas. Sí. Vale. Este traje, la verdad es que no ayuda mucho a lo que viene siendo... A ver, espera un momento. A ver. Vale. A este lo puedo matar y sí, ¿vale? A este lo puedo matar y sí, que es así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, no sé si lo he hecho de verdad del todo sigiloso, ¿vale? Pero bueno, sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, espérate. Vale. Ahí está. Vale, está muerto. Está muerto. Vale, perfecto. Ha sido sigilo. Esto ha sido sigilo, ¿vale? Aunque vosotros creáis que no, ha sido sigilo. Vale. A este lo voy a matar. Ahí está. ¡Pah! Muerto también. Hostia, me ven, ¿eh? Me ven, ¿eh? Cuidado. Cuidado, chavales. Hay que tener cuidado. Es que aquí hay gente. Vale, hay tres. Ok. Ok, 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 ok. La tengo, ¿eh? Tengo, tengo lo que voy a hacer. Vale. Lo que voy a hacer es subirme aquí y voy a usar Miss God Get the Spiderman. ¿Vale? Como, por ejemplo, esta mina. ¿Vale? Le voy a poner ahí. ¿Vale? ¿Y ese? ¿No? ¿No va a morir? ¿Va a morir? ¿Se acerca? ¿Se acerca? Ahí está. ¡Pum! Lo pillé. Perfecto. Está perfecto eso. Vale, luego tengo aquí una contundente. ¿Qué le voy a hacer al tío este? A ver. Un momentito. A ver. A ver, amigo. Acércate un poquito. ¡Acércate un poquito! Pues toma. Reventadísimo. Espera un momento que no le he dado. Que no le he dado. Espérate. Espera un momento. Eh, ¿qué tengo que hacer? Vale. Ahí está. Y lo reventamos. Buenas noches. Vale. Bien. Gua, chaval. Esto del sigilo me mata, ¿eh? Vale, este está muerto ya porque se ha venido aquí a ver qué pasaba. Pero bueno, le ha cagado un poco, la verdad. Vale. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien en cuanto al sigilo. Vale. Me quedan bombas. Vale. Por aquí hay otro. Ojo, ojo que me ve, ¿eh? Ojo que me ve. Vale. Me voy a subir aquí. Al edificio este. Y vamos a matarlo sigilosamente. Como me ha pedido la poli. A ver, ¿eh? Está aquí abajo, ¿eh? Está aquí abajo. Vale. Un momento. Y ahí está. Vale, perfecto. Vale. Aquí ya no hay más nadie, creo. Vale. Perfecto. Uf. Chavales, hay gente, ¿eh? Aquí. Aquí hay cuatro. Y por allí solo hay uno. Vale, pues perfecto. Me voy con el uno. Aquí me voy, ¿eh? A ver. Vale. Perfecto. Un tiempo. Ahí está. Vale, me falta muy poco, ¿eh? Lo voy a hacer todo sigiloso. Bueno, ¿qué sigilo? Vámonos, chavales. Venga, que me quedan tres. Que me quedan tres. Voy a hacer el poder de traje, ¿ok? Voy a hacer el poder de traje. Aquí está. ¿Qué pasa? ¡Poder de traje! ¡Wow! Vale. Chavales. Vale, venga, me da igual. Me da igual que no sea sigiloso, la verdad. Vale. Ahí está. Esquive perfecto. Me dice... Hay un... Un challenge, una bonificación de que hace que si esquivo perfecto. Vale. Voy a esquivar perfecto, ¿vale? Para hacer el challenge. Ahí está. Y ahí está. ¡Oh, qué buena este, vale! Vale, he hecho unos tres, ¿vale? Seguidos. Y este lo reviento. Ahí está. ¡Pum! Perfecto. Vale. Me faltan unos... ¡Uh! ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! Vale, vale. Espérate. Espérate. Esto es complicado. ¡Eh! ¡Uy! Que me mata. ¡Uy! Que me mata. He conseguido un montón de... De cosas. ¡Eh! ¿Dónde va usted, señor? ¿Dónde va usted, señorito? Vale. Espérate. Vale. ¡Uh! Hay un lanzamisiles, ¿eh? Hay un lanzamisiles. Vale, perfecto. Vamos. ¡Ey! Amigo. Amigo. Vale. ¿Estamos haciéndolo? ¡Uh! Estamos esquivando casi todo. Vale. Perfecto. Me encanta este traje, tío. Es la hostia, tío. No me jodáis. Vale. ¡Ah! Vale. Vale. Ahora este le esquivo y lo reviento. Ahí está. Perfectísimo, tío. Me encanta, tío. Me encanta. Vale. Voy a pillar a esto ahora, ¿eh? ¡Toma, pringao! ¡Eh! ¡Que estoy aquí! ¡Loco! Que no me ven, ¿eh? Espérate, espérate. ¡Ah! Vale, bien. Lo esquiva perfecto, ¿eh? Me quedan unos... ¡Ay! Sí. Hay disparos. Hay disparos, hay disparos. Solo son disparos para ti, ¿eh? Como soy el único a por el que van, me parece feteno. ¡Ay! Dios. Me explota a mí. Me explota a mí. Me cago en todo. Era aturdidora, ¿eh? Era aturdidora. No veo nada. ¡Ah! ¡Joder! No me ha dado tiempo. Vale. Voy a ir a por el del misil, ¿eh? ¡A por el del misil! Vale, perfecto. Vale. Esquivo. El del misil, tío. De verdad, tío. Que me revientan, ¿eh? Vale. Pillo la granada. Y pa' vosotros. Pa' vosotros, pringao. Ahí está. Vale. Vamos, ¿eh? ¡Ay! Cuidao. Cuidao. A mí no me ves. Vale. Esto va por oleadas, ¿eh? Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! Hostia, es que qué pasa, tío. Hostia, que qué pasa, tío. Hostia, que qué pasa, tío. ¿Sabes? Aquí hay... Aquí hay... Vamos. 20.000 presos. No me jodas. He jugado. Espérate, ¿eh? Vale. Voy a pillar, por ejemplo, esta. Vale. Lo electrocuto. Ahí está. ¡Uh! ¡Que se electrocutan, loco! Vale. ¡Eh, amigo! Vale. Vale. Lo electrocuto. Perfecto, tío. Perfecto. Y estos se electrocutan todos, tío. Si se acercan. Así que perfecto. ¡Ah! No, esa me la he comido. Esa me la he comido, pero bien. Esa me la he comido, pero bien, chaval. Me ha aturdido. Vale, perfecto. Me curo un poco, ¿eh? Vale. ¡Toma! Electrocutados. Y perfecto. ¡Eh! La esquivo. Vale, ven. Vale, perfecto. Ahí está. Se la comen, ¿eh? Vale. Esquivo las balas. Voy a ir a por este, tío. A por el del misil. Que nunca me fío del misiles. El señor misiles nunca me fío. ¡Eh! Cuidado con las balas. Vale, que os tiro la moto, chavale. ¡Toma! ¡Uh, uh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te electrocuto, grandullón? ¡Epa! ¡Epa! Vamos. Bua, chaval, tío. Lo de electrocutarse es la hostia, ¿eh? Y para dar detrás, ¿eh? ¡Pum! Vale, perfecto. Vale. Vamos. Bien, tío. ¡Qué buena! Vamos a reventarle. Vale. Me tiene que quedar poco, tío. Me tiene que quedar muy poco, tío. Si no, no tiene sentido esto. ¿Vale? Ahí está. Ok. Me faltan tres esquives perfectos. Vale, espérate. Tú, pringao. ¿Dónde vas? Vale. Ahí está. Vale. ¡Al grandullón! ¡Al grandullón! ¡Al grandullón! ¡Toma! ¡Hostia, al grandullón que me pega! Espérate, toma. Toma, grandullón. ¡Buah, chaval! Me encanta el combate, tío. Vale. Le vamos a hacer esto. Pringadete. Vale. Y ahora a estos le vamos a poner esto o algo, tío. ¿Para qué? Ahí. Ahí está. ¡Ja, ja! Para que... ¡Hostia! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Espérate. Un momento. Espérate un momento que la he cagado, creo. Que la he cagado. Vale. Me recupero, eh. Me recupero. Espérate, eh. ¡Pum! El del misil, tú. El del misil. ¡Uf! Chaval. ¡Cuál, chaval! Tío, hay mucha gente, tío. No creo... No creo que se han pasado un poco, tío. ¿Vale? Vale. Esto lo reviento, eh. Vale, perfecto. A ver, tú. Pringadete. Ahí está. Pringadete. Vale. El del escudo es fácil. El escudo facilito. Matarlo. Este no tanto, pero bueno. Le esquivamos aquí. Le hacemos esto. Y le reventamos. Venga. Venga. Tú, pringado. Ahí está. Fuera. Vale. Me quedan dos, eh. Me quedan dos. Que uno es este. El del armita. Ahí está. Y me falta el último. Que a este lo vamos a reventar. Pero bien, chaval. A ver. A ver. Que venga. Que venga. Que venga. Hola. Hola. A tomar por culo. Ahí está. Campo de prisioneros completo. Así que ahora sí que podremos desbloquear nuestro pedazo de traje. Iron Spider. Míralo ahí. Chaval. Los precios y sus armas están empaquetados. Y es precios y armas empaquetados. A tomar por culo. No podíamos reducirlo sin provocar daños. Espero que los residentes te estén agradecidos. Claro que están agradecidos. Si soy fucking Spider-Man, tío. Vamos. Uh-huh. Mira cómo se han quedado, tú. Mira cómo se han quedado, loco. O toma. O pongo otra bomba. Así que ya sabéis que es turno ahora, chavales. Voy a pillarme. Voy a pillarme mi vaso. Mi vaso de Thanos. Porque vamos a hacer el traje con el que enfrentamos al mismísimo. Thanos en la película de Vengadores Infinity War. ¿Vale? Así que vale. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ahí está. Y, chavales, después lo probaremos en ataque, en lucha y tal. Y iremos a la torre Star. Que mucho me habéis pedido que si estaba... Madre mía, tú. La ciudad está loca. Está loca. Me atacan por todos lados. Así que, chavales. Vamos a crearnos el traje. Que es por lo que habéis entrado a este vídeo. Que aquí lo tenemos. Vamos a crearlo. Creadísimo. Creadísimo. Hostia, tío. Por favor. ¡Oh! A ver. ¡Qué... ¡Lol! ¡Qué guapada, tío! O sea, qué guapada. Iron Spider. Lo tenemos aquí. Chavales, decirme que no mola. Decirme que no mola. Que no me lo creeré, chavales. O sea, decírmelo. Decírmelo, por favor. Vale. Vamos a ver dónde podemos ir ahora para probar el traje. Para reventar a los que... Bueno, a todos los que se pongan delante. La verdad es que la ciudad es un cao por sí sola. Vale, así que bueno. Vamos a ir ahí, por ahí. Mira, otros presos por aquí. A ver. A ver, pringadetes. A ver, pringadetes. Vamos allá con Iron Spider. Y voy a usar el poder de traje enseguida, tío. Vale, a ver. Tú. Vale, a ver. ¡Uh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Me loco mío, eh! ¡Me loco mío, loco! Vale, bien, eh. Guau, 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 guau. ¿Qué le ha pasado a mi sistema de...? Vale, vale. Ya vuelve. Ya vuelve. Espérate un momento. ¿Vamos? ¡Vamos! Vale. ¡Guachaval! ¡Qué guapada! Iron Spider, tío. Pues esperas ahora que use el poder, tío. Espera. ¿Dónde lo uso? ¡Hostia! Me han dado, eh. Me han dado. Me han dado, me han dado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Guau, 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 guau. Me voy de aquí. ¡Tú! ¡Hostias! Espérate, espérate. Creo que me he metido en algo bastante grave, eh. Vale, vale, vale. Tranquilidad. Tranquilidad, chicos. Voy a curarme. Voy a hacer... ¡Uy, uy, uy! Que me siguen disparando, tío. Voy a curarme. Voy a hacer todo lo que... Lo que sea para evitar a esta gente. Porque aquí están. Vale, están aquí en medio, eh. En medio de la ciudad. A ver un momento que yo los vea. Vale. Están aquí los presos. Han asaltado dos camiones. Así que lo que voy a hacer es irme para aquí, activar el poder de traje y aquí lo tenemos. ¡Qué cojones! ¡Lol! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Qué chulada! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Qué chulada, tío! ¡Lol! Como Infinity War, tío. Es que es la os... ¡Mira! Un ataque especial. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Chaval! Vale, ya se ha acabado el poder de traje, pero lo hemos visto, chavales. Lo hemos visto. Seguramente este... ¡Uy! Este traje sea el que pruebe... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf! Esperad un momentito. Vale. Este traje seguramente sea con el que finalice el juego, ¿vale? O sea, este que me flipa muchísimo, tío. Es Iron Spider. Una de mis películas favoritas de Marvel, tío. Y nada. A ver, tú. Eh... ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? ¡Iron Spider, chaval! ¡Iron Spider! Venga, tú te vas por ahí. ¡Que hay inocentes aquí! Así que, chavales, hemos cumplido delitos aquí. Bueno, chicos. ¿Iron Spider? De nada, tío. De nada. Os quiero. Os quiero. Putos amos, eh. Putos amos. Madre mía, chavales. Pues, bueno. Lo voy a dejar por aquí. Lo hemos probado a tope. Simplemente la conseguir. Este, 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 este. Dejadme, por favor. Dejadme, por favor. No, 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 no. No quiero que se me estropee el traje tan pronto, tío. Pues, chavales, lo voy a dejar por aquí. Hemos visto el traje. Traje increíble. El mejor traje del juego. Así que, chicos, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Ya sabéis, 30.000 likes por este esfuerzo para conseguir este maldito traje que me he tenido que pasar el juego toda esta noche para traeros el vídeo hoy. Y, chicos, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.